Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Estamos en el canal de OZ Producciones, donde usted ve a nuestros grandes artistas, talentos colombianos e internacionales en este canal, que es para ustedes, para que conozcan precisamente de lo nuestro. Y en esta oportunidad con un talento nuestro, colombiano, nacido en el departamento de Santander, ya nos dirá en qué parte de esta hermosísima región colombiana fue su nacimiento. Les hablo del gran locutor colombiano Fabio Arciniegas. Qué gusto saludarlo Fabio, bienvenido al canal de OZ Producciones. Esta entrevista, más que hablar de locución, es un homenaje precisamente a su talento. Yo tico hombre, muchísimas gracias por esas amables palabras, un saludo cordial por favor para todos los oyentes y me siento muy honrado, muy honrado por este regalo humano que me da Otto. De hecho, me coge por sorpresa. Bueno, les comentábamos a los oyentes, yo nací en Bucaramanga, tengo ya en este momento 48 años y no sé, ¿qué quieres que les compartamos a las personas que nos regalan su tiempo? Pues sí, porque también es un hermoso regalo que nos dan, de mi experiencia como locutor. Claro que sí. Bueno, ¿cuánto tiempo vivió allí en Bucaramanga y esa transición a la ciudad de Bogotá? ¿Y desde qué momento empieza a tener gusto por el bonito arte de la locución? Bueno, Otto, yo ya voy a cumplir 23 años de estar aquí en Bogotá. Yo llegué en el año 95, en mayo del año 95, y el noble arte de la locución yo empecé a practicarlo desde los 15 años de edad. Fue en una obra de teatro en el colegio que yo estudié, que fue en el técnico superior Damaso Zapata, de Bucaramanga. En el año 85, en la clase de español, había que hacer una obra de teatro. Y uno de los compañeros propuso que hiciéramos una obra de Le Luthiers. Entonces vino el casting para ver quién era el narrador, nos postulamos tres, y el grupo quiso que fuera yo. Bueno, esa fue, digamos, la primera gran locución que realicé en mi vida, porque se hizo en el teatro del colegio. Y fue algo muy lindo, había amplificación. Entonces, obviamente, cuando yo empecé a hablar, todas las personas mostraron su agrado. La obra de teatro fue un éxito. Y de ahí en adelante, pues, la gente me preguntaba, bueno, ¿y usted no canta? Yo no, pues yo sí cantaba cero, movido de artillero total. Entonces, me empecé como a mirar el tema de leer, de hacer lecturas de poemas, pero así, de estudiante, nada comercial. Ese año fui el maestro de ceremonia del colegio. Era dirigido por hermanos lazayistas en esa época. El siguiente año, en el 86, yo me gradué. Luego, en el 87, volví a ser el maestro de ceremonias de los grados del colegio. Y en el 88, el colegio cumplía 100 años. Entonces, el colegio quiso hacer una especie de bazar, una especie de evento, para celebrar los 100 años y para recoger fondos, para hacer mejoras físicas y, en fin, todas esas situaciones que se presentan cuando hay ese tipo de celebraciones. Y, al hacer el perifoneo, los hermanos lazayistas, el rector y el encargado de esa organización, quiso que yo fuera el que grabara el perifoneo. Entonces, fui a una emisora, en aquella época era RCN, en Bucaramanga, que fuera a RCN a grabar eso. Ese fue mi primer contacto con la radio. O sea, donde entré, donde vi cómo eran unas cabinas, donde vi cómo era un estudio de grabación. Y recuerdo mucho que me dieron muchísimos nervios cuando el grabador me dio la señal de que empezara a leer para grabar. Y, pues, claro, de los nervios que tenía, no sé cómo, no me equivoqué. Grabé de una vez el texto, pero yo salí con el corazón a 2.40. Y el grabador, me acuerdo mucho, Pochito, le llamó mucho la atención mi voz y llamó a uno de los directores. Oiga, vengan, escuchen esta voz, miren a este muchacho. Te estoy hablando del año ya 88, del año 80, perdón, 87. Entonces, bueno, así pasó. Sí, admiraron la voz, muy bonita y todo, pero en aquella época existía el tema de la... Licencia. De la licencia del Ministerio de Comunicaciones, sí señor. Claro. Que era una especie de, como de filo para quienes querían desempeñar esta noble labor. Y no era fácil. No, no. Era un examen bastante fuerte y presentado ante maestros de la locución, como Juan Jarebeca Icedo, Alberto Piedradita, Otto Grafstein. Gente realmente conocedora y maestros de este noble arte, volví, lo repito. Yo finalmente no podía, pues mi voz no podía salir al aire precisamente por eso, porque yo no tenía la licencia. Y por eso fue que yo, en esa oportunidad, no pude hacer, digamos, cuñas, porque no tenía la licencia. El tiempo pasó. Yo empecé a estudiar la ingeniería química en el año 88, y en el segundo semestre del 88. Luego, en el año 89, a finales, en el tercer semestre, yo estaba haciendo una... Estaba cursando una materia de humanidades que era una electiva, que se llamaba Cine y Televisión. En esa ocasión, hicimos un trabajo en grupo, y cada grupo tenía que leerlo. Entonces, los integrantes de nuestro grupo, no, Fabio es el que lo va a leer. Bueno, está bien, yo lo leo. Y, pues, los salones, sabemos que los salones de universidad, de colegio, tienen cierta acústica. Y, claro, cuando uno lee, pues eso retumba mucho. Oh, claro. Aún estando con los estudiantes. Sí, exacto, todos ahí. Y, bueno, entonces, después que salimos de la clase, un muchacho, un compañero, ni siquiera era de la misma carrera, yo era de ingeniería química. Y, en aquel entonces, él era de, bueno, él era de otra ingeniería o de una humanidad. No recuerdo bien la carrera que él estudiaba, pero sí recuerdo perfectamente que se me acercó y me dijo, oiga, usted tiene que explotar esa voz que tiene, usted tiene que sacarle jugo a esa voz que tiene. Entonces, yo pienso que él fue esa persona que la vida muchas veces le ponía a uno en el camino para uno ir cogiendo el sendero que debe caminar. Porque, pues, a mí me causó impresión el comentario del hombre. Y yo, bueno, pues... ¿Usted no se da cuenta de su potencial? No, yo estaba estudiando la ingeniería. Y regularmente a uno no le gusta la voz de uno. Le gusta a los demás, pero a uno no suele gustarle. Es verdad, Otto. Yo, pues, yo realmente no me había puesto, digamos, que a analizar el tema. Sí sabía que mi voz sobresalía, pero no me había puesto a pensar en que realmente podía vivir de ella, ¿no? O explotarla como talento. Y además con el conocimiento de lo que había que hacer en el ministerio. Yo en Bucaramanga. Había que venir a Bogotá. En fin, todo como que se me complicaba y yo no. No, no, como que no le ponía mucha atención a eso. Pero tanta fue la insistencia de este amigo. Que, Jamed, me acuerdo su nombre. Jamed. ¿Qué suele decir? ¿Cómo llama? Jamed, sí, Jamed. El muchacho me insistió tanto y me insistió y me insistió que lo hizo. Empecé yo como a preparar los documentos para venir a presentar el examen de la licencia en el ministerio. Y bueno, en esa época los envié, ya estábamos hablando del año 90, pero o sea, tanta fue la insistencia de él que eso fue en el segundo semestre del 89 y durante el 90 el hombre ahí encima, todo el tiempo que nos encontramos en la universidad, porque él estaba, como les comenté, estudiando otra carrera, nos encontrábamos y, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? Ahí voy, ahí voy. Y bueno, finalmente él, al ver que yo no avanzaba, Empujadito, empujadito. Empujadito, 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 que yo no avanzaba, me dijo, lo voy a llevar a una emisora, lo voy a llevar a una emisora, hombre, para que... Y en esa época él me llevó a Radio Metropolitana, allá en Bucaramanga, el locutor que estaba ahí se llamaba Freddy Arciniegas, curiosamente con el mismo apellido. Pero el hombre nos dijo que pues no podía porque yo no tenía la licencia, pero que sí conocía a una persona que de pronto me podía dar la oportunidad de empezar a grabar cositas, pues sin la necesidad de la licencia y fue ir a Radio Melodía con... con Don... Bueno, se me quedó el nombre aquí, con Don Jairo. Y Don Jairo me escuchó y dijo, sí, tiene muy buen tubo, en esa época la gente acostumbraba a decir a la voz el tubo. El tubo, sí, sí. El tubo. Tráigame una hoja de vida, ¿no? Entonces yo le llevé la hoja de vida a los estudios que había hecho. Y pues Radio Melodía en esa época me dio la oportunidad, ahí fue cuando yo empecé a... Digamos, a hacer los primeros pinitos, las primeras grabaciones de Cuñas ya. Y me acuerdo mucho que fue de Cacharrería, Dorado, te estoy hablando del año ya pues 90, más o menos. Entonces, ahí empezó, ahí empezó ya mi contacto con la radio y él me dijo, listo, vamos a hacer entonces el tema de la licencia. Y yo empecé a mandar los documentos aquí al Ministerio de Comunicaciones, pero eso no era tan rápido, eso siempre se demoraba. Yo tenía entendido que se demoraba año, año y medio. Y resulta que en el año 91 viene el tema de la Constitución. Y al salir la nueva Constitución de Colombia, del país, hace que la licencia sea abólida. Que los que quieran desempeñar la noble labor de la locución lo pueden hacer. Que ya es responsabilidad de quienes los contratan. Entonces, a mí pues eso me ayudó, de cierta manera eso me ayudó para empezar a, como más rápido, ¿no? Dentro del tema de la locución comercial. Es decir, Fabio, ¿que nunca le dieron su licencia? No, yo finalmente... Ah, eso se quedó en esa transición. Yo que mis documentos quedaron en fila, mis documentos quedaron en fila. Y de hecho, el Ministerio las devolvió. Y a mí me llegó una respuesta del Ministerio en la que me decían en la carta. Que ya pues no había necesidad de la licencia, de que podía ejercer la locución si deseaba hacerlo. Y bueno, al ser así, entonces ya empecé ya en Radio Melodía a grabar más cositas. Y curiosamente el estudio de grabación que tenía Radio Melodía era un estudio de grabación alquilado. Y allí iban todas las personas que eran los grandes locutores del momento allá en Bucaramanga. Y también las personas de las disqueras. O sea, era la crema innata de la radio de Bucaramanga. Se movía ahí, precisamente ahí en ese estudio. ¿Cómo le parece? Entonces fue muy curioso porque, claro, empiezan a escucharme, me conocen. Entonces ya mi nombre empieza a figurar en el tema. Luego el que era uno de los directores de una de las disqueras pasas era el director de las emisoras FM. En esa época fue que empezaron a salir las emisoras FM. Entonces RCN viene ya con dos, tres emisoras FM. Y el director era uno de estos grandes locutores, Luis Enrique Joya. Y va para RCN, que don Fernando Ardila era el gerente, y le comenta la presencia, la existencia de un muchacho que tiene buena voz, que sería bonito tenerlo acá, para que identifique las emisoras o haga cuñas, en fin. Y yo, bueno, y así fue. Entonces empezamos a ir de a poquito, de a poquito, grabando una cosita, otra. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo salía de la universidad y me iba para las emisoras y a veces duraba las tardes enteras mirando allá cómo era que el locutor manejaba, digamos, la consola, porque en aquella época también había, estaba ya poniéndose de moda eso, que el locutor también manejaba la parte técnica. Salvo en la básica, que en la básica, así como era la emisora más importante, pues el técnico tenía que estar concentrado en lo técnico y el periodista de noticias en las noticias. Es cierto, claro. Entonces era diferente. En el 91, bueno, te estoy haciendo un recuento así rápido de lo que me llega. No, y me parece importante porque pues aquí el personaje es Fabio Arciniegas, no este servidor. Naturalmente queremos conocer toda la historia de ese pasado tan bonito, de cómo fue, de dónde viene y cómo llegó, por supuesto, a ser una de las voces más importantes de Colombia. Ay, Otoniel, muchas gracias. No, y de hecho, de hecho, bueno, cuando tú dices una de las voces más importantes de Colombia, eso me impacta. Eso es muy cierto. Porque, bueno, muchas gracias, lo recibo con muchísimo aprecio. Bueno, volviendo a la anécdota, hay muchas cosas que se me han quedado por ahí. Sí, claro. De la historia hay muchas más detalles. Y bueno, en el 91, Ramiro Dueñas llega como narrador de fútbol. Esa es la única radio que yo he hecho en realidad. Porque aunque yo empecé en la radio y haciendo cuñitas, la radio como tal no es que me llame mucho la atención. Los admiro, sí. Porque me parece, es algo mágico. Hay una magia impresionante. Es cómo logran, pues, mantener una conexión con los oyentes. Hay una planificación. Hay un conocimiento grande. Qué es lo que la gente quiere escuchar. Cómo logro yo hacer que la gente me escuche. Y de cierta manera se hable con ella. Entonces, eso a mí realmente lo admiro, pero yo sé que no tengo ese talento para hacerlo. Lo que sí me gusta es tomar un texto, interpretar la emoción de lo que quien lo escribió quiere transmitir a través de lo que escribió y poderlo hacer. Claro. Eso sí lo tengo claro que me fascina. Y de hecho es lo que hago actualmente. Claro. Entonces, en ese momento, como te cuento, Otto, y a todas las personas que nos escuchan, esa fue la única radio que hice. Cuando Ramiro Dueñas llega como narrador a Bucaramanga, del fútbol profesional, como narrador deportivo. Lleva mucho tiempo. El gran amigo Ramiro Dueñas tuvo la oportunidad de trabajar con el NRCN y tenemos muchas anécdotas. Pues, imagínese lo que usted pudo haber aprendido de este otro gran talento de la locución. Impresionante, Otto. Aprendí muchísimo. Yo, de hecho, lo llamo a él como el padrino, porque cuando él se me cruza en el camino, la historia es muy chévere, porque recuerdo que cuando yo iba a RCN, él era la voz comercial a nivel nacional de RCN. Es muy cierto. Él era la voz comercial del mundialista Sergio Ramírez. Eso lo iba a decir. Que no tuve la oportunidad de conocer al señor Sergio Ramírez, pero me han hablado muy bien de él, me lo han referido muy bien. Y bueno, otro gran talento que pasa por la radio colombiana. Sí, impresionante. Hay voces realmente impresionantes y más que las voces, las personas, ¿no? Sí, sí. Que están detrás de esas voces. Y cuando Ramiro, yo lo escucho haciendo una cuña de dúo con Sergio y yo le pregunto al grabador a Pocho en RCN Bucaramanga y le digo, oye. Fabio, un paréntesis, porfa. ¿Usted habla del mismo Pocho el que estuvo trabajando aquí en Radio Super de Bogotá? ¿O es otro Pocho? Yo no sé. Yo no sé. Es un Pocho. Lo decían Pocho. Bueno, es el único Pocho que conozco. Cuando tengo oportunidad de irme con Pocho, le hablo de usted. Y si es así, pues va a ser de mucha alegría para él poderlo escuchar. Si él vivió en Bucaramanga, es probable que sí. Yo creo que sí. A mí me parece que es de esos lados de nuestro país. Bueno, puede ser. No sé, Otico, ¿qué hay en el tintero ahí para descifrar? ¿Le gustaba la salsa a él o no? No, no recuerdo mucho. Yo con Pocho hablábamos muy poco. Eran las grabaciones. Sí, grabador y gente de radio. Seguro que es él. Tendré que hablar con Pocho. Bueno, y si no, igual un gran abrazo para el Pocho de Radio Super. Seguro que sí. Entonces, imagínate que... Le pregunté. Le dije, Pocho, ¿esa voz cuál es? ¿esa voz de quién es? Mi hijo Ramiro Dueñas. Él es la voz comercial de RCN a nivel nacional. Yo, uy, qué voz tan bonita, hombre. Y sorpresa cuando en el 91 él llega. Yo, claro, cuando lo conocí me dio mucha alegría, mucha emoción. Y él me escucha y dice, oye, Chino, venga, yo quiero que usted sea la voz comercial de fútbol. Y yo, pero yo nunca he hecho eso. Digo, hace esta cuña, di tal cosa. Entonces, yo la dije. Digo, di lo más rápido. Yo intenté decirlo más rápido y más rápido. Pero, digo, tranquilo, ahí con la práctica vas cogiendo. Claro, al principio por mi tono de voz, que es bajo, pues yo no sabía la técnica para hablar con un tono alto sin lastimar la garganta o sin lastimar la voz. Claro que sí, Fabio. Y es mucho más complicado proyectar la voz y darle la curva melódica cuando la locución va muy rápida a hacerlo más pausado como regularmente lo hace usted. Tal cual. Tú lo has dicho, lo has explicado perfectamente, Otto. Así es. Eso no es nada fácil. Sí, no es nada fácil. Entonces, por eso yo admiro mucho a esos narradores de fútbol también, porque ellos van al soco, van a todas, vocalizan muy bien. Claro, a mí me tomó tiempo, me tomó por lo menos un año, aprender cómo era ese tema. Logré hacerlo, logré entender cómo era. Y bueno, en eso duré cuatro años. Lo hice cuatro años. Ramiro vuelve a Bogotá. Yo termino mi carrera, la ingeniería química. Empiezo a ejercerla en una empresa que se llama Fiberglass. Tenía, tiene una planta en Bucaramanga. Comencé trabajando allá. Luego, soy trasladado a Bogotá en el año 95. En mayo del 95, llego acá. Ramiro ya estaba aquí. Ok. Entonces, obviamente lo llamo y le dije, oye Rami, ya estoy acá, estoy en Bogotá. Hombre, si me gustaría mucho, estando ya aquí, si quisiera conocer los estudios de grabación, donde se mueve la publicidad del país. Usted estaba ya más compenetrado, ya hacía parte de su ser la locución. Digamos por los cuatro años. O era la dualidad entre su profesión y esta. En ese momento era la dualidad, Otto, porque yo pues la había practicado así, digamos, las dos al tiempo. Estaba estudiando, iba estudiando la carrera, practicaba la locución con las transmisiones del fútbol profesional. Claro. Pero luego, bueno, ya Ramiro regresa a Bogotá, yo ya no practico más esa locución, abandono la radio, no vuelvo a ir. Me concentro en finalizar la carrera, los estudios. Eso fue, te estoy hablando ya a finales del 93. En el 94 ya me graduo, comienzo, digamos, que a trabajar. O sea, fue prácticamente casi que un año sin hacer radio de ninguna, ni grabando cuña, ni... De pronto grababa una que otra por ahí de que me llamaban ahí en Bucaramuenguey, bueno, lo hacía, pero era muy esporádico. Luego en el 95 viajo a Bogotá, ya me he trasladado a vivir acá. Y eso del tema de los comerciales, eso sí me llamaba la atención, eso sí me causaba impacto, me gustaba. Fabio, un paréntesis, en esta oportunidad ya cuando me hice lo de las comerciales aquí en la ciudad de Bogotá, para el paréntesis, precisamente para destacar la locución, si yo precisamente con ese primer comercial que usted grabó, me dice que lo grabó para una ferretería, recuerda una parte del texto y cómo fue. No, la de la cacharrería no, esa coña sí no la recuerdo mucho porque estoy hablando del año 89, 90 más o menos. ¿El eslogan? Me acuerdo el nombre de la cacharrería que era Cacharrería Botón Dorado de Bucaramanga, entonces me dio mucha emoción. De hecho, la emoción que sentí cuando lo escuché al aire fue enorme, eso fue muy bonito. Claro, y quizás a alguien que está escuchando esta entrevista y que haya trabajado con Fabio Arciniega, de pronto le puede rescatar la cuña para que se la mande o nos la haga llegar a mí y yo se la hago llegar a Fabio, que es mi gran compañero aquí en el Canal Caracol. No, en este momento estoy recordando con mucho aprecio a don Jairo Almeida y a Sarita, que era pues la gerente general de Radio Melodía y don Jairo Almeida, que era el gerente administrativo. Con ellos fue, que hice eso, ellos fueron digamos los que me abrieron sus puertas y lo recuerdo con muchísimo aprecio. Qué bonita la gratitud, ¿no? Eso es importantísimo en la vida. Pero total, de hecho yo en este momento... Eso lo alimenta a uno, le cuento. Sí, sí, y hay una frase muy linda, entre otras cosas, si es que la gratitud es la semilla de la felicidad, entonces hay que enfocarnos mucho en eso. De hecho yo estoy trabajando mucho en esa parte espiritual de la gratitud, o sea, de ver siempre lo positivo, de ver siempre las cosas buenas, de dar gracias por lo que tenemos y no estar quejándonos por lo que no tenemos. Es decir, no, miremos el vaso lleno y no medio lleno y no medio vacío. Es como ese trabajo y que no es nada fácil. Claro que sí, Fabio, y tenemos tantas cosas. ¿Por qué alegrarnos y de cosas diminutas que enferman el alba, enferman nuestra mente y nuestro corazón y nos complicamos la vida? Tal cual, así es otro. Tal cual, vivimos ahí en medio de un círculo vicioso. Correcto. Que vale la pena y yo creo que todo eso está cambiando. Y mira que hoy yo estaba precisamente lo que te comentaba antes de que empezáramos la entrevista. Extra micrófonos que llaman. Extra micrófonos, sí. Eso, eso. Que yo hoy estaba pensando mucho, bueno, como que estaba saliéndome un poquito del tema de la gratitud. Y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, esta entrevista, este encuentro no es casual. Esto tiene una razón de ser. Esto tiene una causa y tiene una finalidad. Lo cual en este momento no sé. Lo que sí sé es que estoy disfrutando mucho esta charla, Oto, y obviamente sé que así la van a sentir quienes la vayan a escuchar. Claro, y pareciera algo curioso, pero es la primera oportunidad que me veo con Fabio Arciniega, mis queridos y amables cibernautas y oyentes. Y Fabio ha hecho precisamente de nuestro encuentro como si nos conociéramos de tiempo atrás. Quizás por lo que somos afines en las profesiones. Sí, sí, hay temas en común. Entonces eso también ayuda mucho, ¿no? Claro, total. El lenguaje es el mismo. Como que da mucha emoción encontrar a alguien que hable el mismo lenguaje. Eso es. Claro que sí. Eso es así en la vida. Y que lo sepa valorar. Yo por lo menos valoro mucho. No solamente su voz, que es grande, muy bonita, que seguramente el 99% de las personas que nos están escuchando, o quizás el 100% lo valoran. Pero qué bueno es conocer ya a la persona. Y la verdad no creí encontrarme con una persona tan grata, tan amable, tan sencilla, tan honesta, porque hemos hablado de cosas ya hasta el plano personal en cualquier momento. Entonces, eso es lo que hay que ver en la gente, ¿no? Y quizás por eso a usted le fue tan fácil adentrarse en la locución y recibir tanto consejo, y recibirlo con amor y ejecutarlo, sin soberbia. Porque es que muchas veces pasa eso, Fabio. Que usted teniendo un gran talento, usted dice, yo no necesito que nadie me dirija. Y ahí está donde la gente se estrella en este mundo tan gigante. Sí, es verdad. Sí, la soberbia cierra cualquier puerta, mientras que la humildad abre cualquier puerta. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, perfecto. Hagamos un paréntesis para despedir esta primera parte con Fabio Arciniegas. Y ya regresaremos con la segunda y última parte donde Fabio nos comenta su llegada a Bogotá. Se topa, como dirían los boyacenses, los santandereanos y los colombianos en general, con Ramiro Dueñas y le da unos entrenamientos. Quizás ya nos dirá él y lo empieza a enrotar. Ya regresamos. Despidámonos con algo general de su locución para que la gente quede con este bonito recuerdo de su voz. Sí, sí. Aunque en este momento, digamos que en este momento la agencia, que es la agencia de publicidad interna del canal, ellos están haciendo algo muy chévere. Y es que con las mismas personas de Gol Caracol están haciendo los comerciales. Es cierto. Y en este momento sale el cantante del Gol, Javier Fernández, o Javier Hernández Bonet, o Carlos Alberto, o Ricardo Rego. Ellos dicen eso, ¿no? ¡Viva el Mundial como siempre! ¡Por el Gol Caracol! Es más o menos así, algo así. Claro que sí. Bueno, no sé, queda pendiente la deuda de qué texto les diría yo. Bueno, ya vamos a comerciales, ya regresamos. O a continuación, el siguiente programa familiar, apto para todas las edades, no contiene, ta, 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 ta. Ya lo escucharon. Ya regresamos en estos especiales. Hoy, homenaje a Fabio Orciniegas, otro de los grandes talentos de nuestra locución colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!